Cuando iniciamos nuestro caminar en el Señor vamos a necesitar de herramientas espirituales que nos ayuden a fortalecernos y una de ellas es el ayuno. Hoy en nuestro programa tendremos la oportunidad de desarrollar este tema para que tú te fortalezcas en tu vida cristiana. Muy felices de iniciar un nuevo programa de Plena y Bendecida. Les saluda Ligia de Dávila que estará acompañándola en este maravilloso programa. Hola amigas, bienvenidas al segmento Mujer Artista. Yo soy Susy Rodríguez y en este segmento hablamos de Bible Journaling o Ilustrar tu Biblia. Bible Journaling o Ilustrar tu Biblia es una manera de comunicarte con Dios creativamente. Puedes estudiar versículos, prédicas, canciones o tus devocionales en una Biblia especial para esto o en un cuaderno. Tú decides qué material es el que más te gusta y cuál es la forma en la que lo quieres hacer. Hoy vamos a hacer una página inspirada en el Salmo 139. Este Salmo nos habla de cómo Dios ya nos tenía diseñados y nos creó en el vientre de nuestra madre con un propósito específico. Recordamos que no hay dos iguales, que Jesús rompió el molde al crearnos y que somos una creación admirable. Somos únicas para Dios. Es una página muy fácil creada con pocos materiales, como por ejemplo acrílico, crayones y algunos detalles que puedes usar. Letras de stickers o papel construcción. Número uno es imprimir las siluetas que puedes encontrar en la página de Bible Journaling en español en un papel grueso y luego escoges cuál silueta te representa más. Puedes escoger el pelo que más se parezca a ti y pintarla con crayones de madera. La número dos es cortar la silueta ya que la tienes pintada y luego buscar papel cartulina y hacer una blusa. Yo le hice un diseño con marcador. El paso número tres es pegar la blusa en la silueta y quitarle los excesos. Luego en el paso número cuatro voy a mi biblia y protejo las hojas de atrás con un plástico y escojo qué colores de acrílico deseo usar. El paso cinco es uno de los pasos más divertidos. Con la ayuda de una tarjeta de presentación colocas pintura en las orillas y vas haciendo varias mezclas. Yo utilicé naranja, amarillo y rosado y luego varios toques de blanco que iluminan tu página. El paso número seis nos vamos a manchar un poco los dedos. A mí me gusta mucho utilizarlos porque siento que controlo bastante la cantidad de pintura así que para toques finales de en color aqua utilicé mis dedos. El paso número siete lo realizas después de haber dejado secar la pintura. Es pegar la silueta. Yo decidí también ponerle una letra S que es la inicial de mi nombre. Esto lo personaliza aún más. Y luego con stickers le puse la frase soy única para Dios. El paso ocho son los detalles finales. Estos ya van más a tu gusto. Yo en la parte de abajo coloqué una pequeña bandera que dice soy tu creación admirable. Varios hexágonos y washi tape. En la parte de arriba también le coloqué un marcador y dibujé varias cruces en distintos lugares con marcador negro como decoración. Esta es la página final y cómo quedó luego de tener todos esos detalles. Me encanta hacerla de esta forma porque es un diseño lleno de color y muy fácil. Espero que te haya gustado. Gracias por habernos acompañado en este segmento de Mujer Artista. Si deseas conocer más acerca de Bible Journaling o Biblia Ilustrada te invitamos a seguirnos en la página de Facebook que estará en la pantalla. Hasta pronto. Gracias Susy Rodríguez por participar en nuestro segmento de Mujer Artista. Y quiero en esta ocasión presentar a alguien muy importante. Realmente tengo muchos años de conocer a nuestra invitada especial. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Sabemos que nosotros tenemos disciplinas espirituales que nos permiten crecer para alcanzar la estatura del varón perfecto y eso puede ser, y eso puede ser el ayuno, puede ser la oración, pero hoy nos toca hablar acerca del ayuno. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi queridísima amiga Lili de Romford. Ella es pastora y ella tiene un largo recorrido en trabajar con mujeres y sin duda alguna tiene una experiencia muy importante en lo que es el ayuno. Bienvenida Lili. Gracias Ligia. La verdad es que con mucho gozo, con mucha alegría. Para mí es el privilegio de estar este día participando con ustedes en este lindo programa. Y la verdad es que gracias por la invitación. Pues para mí es un privilegio. Sé que tienes un recorrido muy importante con respecto a lo que tiene que ver con el trabajo con mujeres y el trabajo específicamente en estas capacidades, en estas formas de poder crecer cada día más y vernos a la imagen del Señor. Lili, hablando ya puntualmente acerca del tema, ¿qué me puedes decir que es el ayuno? Bueno Ligia, la verdad es que para mí el ayuno, realmente hablando como la palabra en sí, lo que significa el ayuno es abstenerse de alimentos, abstenerse de bebidas, por periodos de tiempo que uno decida, ¿verdad? Si uno quiere ayunar por dos días, por un día, hay personas que ayunan medios días. Y la verdad es que el ayuno es importante en nuestras vidas como mujeres, como hijas de Dios. Es muy importante que nosotros podamos practicar regularmente el ayuno. Bueno, a veces nosotros lo decidimos, pero hay oportunidades en donde el Señor nos pide entrar en algún ayuno, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito al final de ayunar? Porque, bueno, es un poco complicado lo del ayuno, porque es una línea muy delgada, porque las personas pueden pensar que el ayuno es para bajar de peso, el ayuno es para limitarnos o porque necesitamos disminuir algunas cosas en nuestro corazón. Pero, ¿por qué hay que hacerlo? Bueno, principalmente hay que hacerlo Ligia porque en la palabra de Dios está, incluso en la palabra de Dios nos da las instrucciones y para eso yo quiero leer un versículo en la palabra, ¿verdad? Que el Señor nos da la instrucción de cómo hacer un ayuno. ¿Cuál es la manera? Dice, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, es importante. Él nos da las instrucciones de no ser una apariencia, de no pensar en que, bueno, esto me va a ayudar en mi dieta, y claro que va a ayudar, ¿verdad? Pero no es eso realmente el objetivo principal de hacer un ayuno. Creo que entonces, ¿hacer un ayuno es acercarme más a Dios, Lili? Definitivamente sí, Ligia. Como yo te decía, algunas veces nosotros lo decidimos porque nosotros a veces nos enfrentamos en situaciones donde necesitamos, ¿verdad? A veces hasta con desesperación, tener una respuesta del Señor. Pero no tiene que ser necesariamente solo porque nosotros necesitamos algo, sino porque nosotros tenemos que vivir en una perfecta comunión con el Padre, porque eso para nosotros realmente es vida, vivir en una constante búsqueda de Dios, que es a través de la palabra, de la oración, pero el ayuno es algo muy íntimo, buscando unas experiencias maravillosas con el Padre. Cuéntame alguna de tus experiencias con respecto al ayuno, hacia dónde te ha llevado el ayuno, porque entiendo que en la iglesia donde tú te congregas, específicamente el ministerio que tú diriges se llama ayuno y oración. Bueno, cuéntame un poco de tus experiencias acerca del ayuno. Sí, Ligia, la verdad es que ya hace más de 10 años el Señor me permitió a mí trabajar y poner precisamente esto, ¿verdad? Este ministerio que se llama ayuno y oración, que es parte de Nueva, que son ministerios de mujeres dentro de la iglesia. Y las experiencias que yo he tenido realmente han sido maravillosas. La primera es la mía, ¿verdad? Porque yo tuve que someterme a asistir los días jueves, ¿verdad? Porque decía yo no voy a predicar de lo que yo realmente no estoy diciendo y no estoy practicando. Y mi vida espiritual comenzó a crecer al mismo tiempo que yo veía cómo otras personas también espiritualmente iban creciendo, iban teniendo una mejor relación con el Padre. Y fue como el camino, por así decirlo, de las personas que llegan a estas reuniones que semanalmente están a mi cargo para llevarlas a tener una mayor intimidad con Dios. Fíjate que en el programa pasado estuvimos hablando acerca de la oración. ¿Cómo la oración y el ayuno son disciplinas espirituales que nos pueden llevar a otro nivel en el Señor? Y van íntimamente ligadas. Hemos aprendido a través de varios programas que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Pero, ¿cómo el ayuno y la oración pueden ir menguando nuestra alma? Nuestra alma está compuesta de mente, emociones, voluntad, y que al nosotros practicar estas disciplinas espirituales, esa parte del alma puede ir bajando para que crezca el espíritu. Precisamente esa es una de las razones. Cuando uno muere al yo, ¿verdad? Cuando uno se desentrona de su vida y le entrega el señorío, el trono de su corazón al Señor, al Espíritu Santo de Dios, es la única manera como nosotros podemos llegar a una vida de humildad, a una vida donde nosotros podamos darle a Él el primer lugar para que Él realmente pueda relacionarse con nosotros de una manera íntima y escuchar su voz. Yo estoy segura, conozco tu trayectoria, Lili, y sé que a través de toda tu vida han venido procesos importantes. Unos un poco más duros, otros tienes hijos, tienes nietos. ¿En qué momento fue importante una toma de decisión de tu parte de iniciar un ayuno en alguna circunstancia donde el Señor respondió definitivamente cuando tú decidiste hacer un ayuno? Bueno, Ligia, la verdad es que tal vez para mí, trascendental en mi vida, la primera fue en una oportunidad que nuestro hijo menor que tenía, iba a cumplir cuatro años, tuvo un accidente, cayó de un segundo piso, y la verdad es que me daban a mí ninguna esperanza para la vida de nuestro hijo. Y mi esposo y yo nos sometimos a oración, ayuno, a intercesión, y de verdad, no solo no te llamaba la atención el alimento, pero sabemos que a través del ayuno el Señor levantó la vida de nuestro hijo, lo sacó prácticamente de un decreto de muerte, y ahora nuestro hijo tiene 40 años y le sirve al Señor juntamente con su esposa. Eso es maravilloso. Y la siguiente parte fue en el momento en donde yo fui llamada al ministerio a través de la Iglesia Vida Real, ¿verdad?, para comprometerme y para hacer yo realmente con el Señor un pacto de servicio, donde hubo mucha lucha, donde hubo momentos donde yo me sentía sola, donde en momentos pensaba que yo no iba a lograrlo. Sin embargo, el ayuno y la intimidad con el Señor es lo que realmente ha permitido por los años, 14 años aproximadamente, de seguir adelante semana a semana llevando este ministerio para la gloria de Dios. Gracias por compartir una parte de tu testimonio, Lili. Vamos a un segmento importante. ¿Qué te parece si regresamos en un momento? Muy bien. Bienvenidas, mujeres hermosas. Yo soy Diana de Morales y este es otro segmento de Mujer Influencia. Hace unos días, saben que tuve un sueño que ha estado muchísimo, muchísimo en mi mente y se los he querido compartir. Sabemos muchísimo la importancia del nombre que tenemos o el nombre que llevamos en nuestro día a día, pero ¿te has preguntado cuál es el nombre que Dios tiene específicamente para ti? Como Mujer Influencia, muchas veces nosotros influenciamos a muchísimas personas a nuestro alrededor, pero ¿cuál es la marca que te está etiquetando a ti en tu cabeza? Recuerda, día a día Dios nos cautiva, Dios nos enamora, pero depende de nosotros caminar una vida con el nombre correcto puesto. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces llevamos nombres que la sociedad o que nosotras mismas nos ponemos encima. Te doy algunos ejemplos. La pobre, la que no tiene ánimo, la que nadie quiere, la que no termina las cosas. Muchas veces nosotras mismas nos ponemos esa etiqueta y es allí cuando debemos aprender a soltar eso que nos está marcando y aprender a identificarnos con el nombre de hijas de Dios. No hay mejor título en tu vida que tú puedas llevar que es ser hija de Dios. Quítate esas etiquetas que ya no te carguen más, que ya no las lleves sobre la espalda. Aprende a liberarte de esas etiquetas y tú misma aprende a declarar bendición sobre tu vida. Vamos a llevar un camino en el cual nosotros no vamos a ir tras las bendiciones, sino que las bendiciones se van a acercar a nosotras. ¿Por qué? Porque las vamos a atraer. Pero mientras tanto, tenemos que vivir nuestro día a día con el nombre correcto, que es ser llamadas hijas de Dios. Así que hoy te invito, de verdad te invito a que examines tu corazón. Hoy a ti, mujer influencia que nos estás viendo, te pido que examines tu corazón y que aprendas a saber ese nombre hermoso que Dios tiene para ti, que es ser llamada hija, hija del reino, hija del todopoderoso. Así vamos a poder vivir en este mundo siendo una influencia positiva. Para tu esposo, para tus hijos, para tus padres, para tus abuelos, para tus amigos, para tus vecinos. Pero especialmente para ti. Vivamos una vida plenas y bendecidas. Vivamos una vida conforme al corazón de Dios. Tú tienes un nombre y ese nombre no te lo da la sociedad. Ese nombre te lo da Cristo Jesús y es allí donde tienes que identificar cuál es. Yo soy Diana de Morales y te esperamos con muchísimos, muchísimos ánimos al siguiente capítulo de Mujer Influencia. Gracias Diana de Morales que participa en el segmento Mujer Influencia que da consejos estratégicos para las amas de casa. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos como plena y bendecida. A continuación, Mujer Próspera con Claudia Morales con extraordinarios consejos para nuestros niños. Hola, nuevamente aquí con ustedes Claudia Morales, acá en el segmento de Mujer Próspera. Estoy muy contenta el día de hoy porque hoy traemos un segmento que definitivamente a todas las mamás les va a encantar. Y es cómo darles enseñanza financiera a nuestros niños desde pequeños. Como es un tema tan amplio y queremos darles varios consejos, vamos a dividirlo en dos semanas. Así que el día de hoy estaremos dando la primera parte de este lindo tema. Bueno, cuando tenemos un bebé o sabemos que estamos esperando un lindo bebé, durante esos nueve meses empezamos a pensar qué nombre le vamos a poner, a dónde vamos a querer que vaya en el tema del colegio. Muchas veces no ha nacido y ya identificamos a qué colegio lo vamos a enviar. Muchas veces también empezamos a pensar que si es niño lo vamos a meter a un deporte o lo vamos a meter a que desarrolle cierta habilidad. Si es niña, tal vez a ballet, a baile flamenco o cosas así, ¿verdad? Pero ¿alguna vez se han puesto a pensar en la importancia de la educación financiera también para estos pequeños niños? Porque la educación financiera, como lo estamos aprendiendo, es un tema de mucho interés y que cuando realmente entendemos y hacemos nuestros ciertos conocimientos, siempre decimos, bueno, si yo lo hubiera sabido desde hace mucho tiempo o si me lo hubieran enseñado en temas de colegio, ¿verdad? Pues definitivamente el tema financiero es un tema importante para los niños y por supuesto que nosotros desde casa podemos hacer una gran diferencia enseñándoles consejos financieros básicos a nuestros niños desde chiquitos. Así que en estos dos programas siguientes vamos a estar hablando sobre consejos para educar a nuestros niños financieramente. Así que el día de hoy comenzamos con la primera etapa y es, empecemos con el número uno y es, pongamos nosotros el ejemplo, ¿sí? Nuestros niños son una esponjita, siempre están viendo qué hacemos, cómo lo hacemos y somos sus héroes muchas veces, entonces seamos un ejemplo bueno. ¿Qué significa esto? Que os vean realmente la forma en que compramos, que sea una forma realmente pensada, no impulsiva, que os vean que si vamos de compras, son compras que vamos acorde a un presupuesto y entonces veamos e identifiquemos dónde realmente podemos dar un buen ejemplo y dónde podemos mejorar el ejemplo al día de hoy. El segundo consejo que tenemos es que les enseñemos sobre el dinero mismo. ¿Y cómo empezar con este tema? Pues obviamente que podamos enseñarles para que identifiquen los billetes de nuestro sistema, de la menor a la mayor denominación, que identifiquen las monedas, que sepa el valor del dinero, que cuando por ejemplo nosotros vamos a la tienda o vamos al supermercado, ellos vayan familiarizándose con las monedas y con los billetes que nosotros pagamos por los artículos que compramos, que cuando vamos a las tiendas o a los supermercados, ellos también identifiquen dónde está el precio, cuánto nos cuesta y que de una u otra forma podamos también comentarles y compartirles que un producto A es más económico que un producto B y que eso nos permite eficientizar nuestro presupuesto y ahorrar. El tercer consejo financiero sería también que los involucres en tu trabajo, que ellos entiendan realmente de dónde sale el sustento familiar. Muchas veces tenemos hijos adolescentes que simple y sencillamente dicen ¿dónde anda tu papá? Pues mi papá anda en el trabajo. ¿Y a qué se diga? Pues no lo sé, trabaja. Entonces creo que es importante que desde pequeño les enseñemos de dónde viene el dinero que sostiene el hogar, en qué yo me especializo, en qué yo trabajo, para que ellos también entiendan de dónde viene el dinero, en qué está trabajando su papá, su mamá. Y conforme va pasando el tiempo también uno vaya enseñándoles que, por supuesto, uno tiene un salario mensual, que uno tiene prestaciones, cuáles son las prestaciones, que si tiene vacaciones y vayamos educándolos también en ese tema y en esos aspectos financieros que son importantes, incluso para un adolescente cuando llega a los 18 años. Es importante que ellos vean que la fuente de los ingresos en un hogar es el trabajo y que para poder tener esos ingresos, pues es necesario trabajar y que entiendan que incluso hay horarios distintos, que si mamá trabaja de 8 a 5 y papá trabaja de 4 a 10 de la noche, por ejemplo, es porque hay horarios distintos de trabajo y complementan el ingreso y el sustento en un hogar. Es importante también que ellos entiendan que si el dinero que ellos tienen cuando nosotros les damos una mesada o un domingo no les alcanza, ellos también pueden tener formas creativas de poder ganar ingresos extra para poder comprar los sueños y los gustos que ellos tengan. Y con respecto al tema de la mesada o del domingo, algunas personas me han preguntado si es bueno darles o no una mesada o un domingo y yo diría sí, definitivamente sí. Más en esta situación actual en la que estamos, en este siglo en el que estamos, donde a muchos niños efectivamente se les da. ¿Qué debemos de tomar en cuenta para darles el domingo o la mesada, como le queramos llamar? Pues número uno, ¿para qué queremos darles? Realmente debe de ser una mesada o un domingo básico con el cual ellos puedan comprar o su refacción de todas las semanas si en caso nosotros no les mandamos refacción o no les mandamos completa. Número uno, número dos, que puedan literalmente tener cierto gasto para salidas si ya son un poco más grandes los niños, no son tan chiquitos. Pero no debemos de tener una mesada ilimitada donde literalmente ellos tengan mucho ingreso sin ningún esfuerzo. Esto debe ser una mesada base. ¿Por qué? Porque si ellos necesitan un ingreso extra para poder terminar y completar el dinero que les hace falta para una ida al cine con sus amigos o porque están ahorrando para un juguete, porque no debemos de comprarle todos los juguetes que ellos quieran. Entonces podemos incentivarlos a que, aparte de su mesada base, ellos pueden trabajar y colaborar con cosas en la casa, por ejemplo, para que al finalizar esas tareas puedan tener un incentivo económico adicional. Y de esta forma los estamos introduciendo en el tema del trabajo y en el tema también de vengar dinero a través de un esfuerzo. Bien, con eso terminamos la primera parte de este lindo tema y nos vemos la próxima semana con los siguientes comencejos. Hasta la próxima. Estamos muy contentas por nuestro segmento de Mujer Próspera porque a través de él hasta nuestros niños pueden aprender a manejar su dinero. Y continuamos con nuestro tema central. Hoy estamos abordando el tema del ayuno. Y tenemos a una invitada especial, a Lili de Romford, pastora de un ministerio que se llama Ayuno y Oración. Y estábamos hablando acerca de la importancia del ayuno, Lili, y cómo el ayuno nos ayuda a tener mayor intimidad con el Señor. Ahora, la pregunta que ahora quiero formularte, Lili, es ¿cómo influye el ayuno en nuestras decisiones diarias? Bueno, Lili, la verdad es que como el ayuno nos lleva a humillarnos delante de la presencia de Dios, a quitar mi yo para que realmente quien se establezca en mi vida sea el Espíritu Santo de Dios, entonces nos ayuda en nuestra vida diaria porque realmente produce en nosotros una certeza. Al estar nosotros cerca del Señor sabiendo que estamos humillados, porque el ayuno es humillarse, es como cuando uno en la oración también se postra, ¿verdad? Son señales de humillación, entonces nosotros podemos tener la certeza y la seguridad hacia dónde vamos, porque diariamente nosotros necesitamos tomar decisiones, diariamente nosotros nos vemos con situaciones donde decimos, necesitamos una ayuda superior, alguien que realmente vaya de nuestra mano y que nosotros caminemos con seguridad. La certeza y la seguridad que el ayuno provoca en nosotros es algo maravilloso, que no lo provoca nada más, ¿verdad? Porque al saber que estamos en las manos de Dios a través de nosotros poder practicar el ayuno, sabemos que nosotros vamos creciendo espiritualmente y eso desarrolla una fe mayor cada día, nuestra fe va más adelante y esa certeza de caminar plenamente tomados de la mano del Señor para lo que nosotros vayamos a decidir. Puede ser un negocio, puede ser tus relaciones familiares, que a veces necesitamos entrar en su presencia, ¿verdad? Como se miraba en el Antiguo Testamento, entrar al lugar santísimo en ayuno y en oración para humillarnos en su presencia y ver que realmente el Señor nos da la certeza hacia dónde vamos, nos da la seguridad de decir, yo voy contigo, yo aquí estoy de tu lado, pero no solo es decirlo, es sentirlo. Yo, ¿sabes qué he pensado con respecto al ayuno y a la oración? Es realmente aprender a depender total y absolutamente de Él. Es llegar a ese nivel de dependencia con el Señor que ya no sea yo la que decida, sino que sea Él, porque al ayunar todas las fuerzas, toda la energía natural, la energía normal de un ser humano se va desgastando. Entonces, somos nosotras, ya no por nuestros propios medios, sino que es Él glorificándose en nosotras. Así es, Ligia, porque realmente nosotras, como seres humanos, somos seres finitos, ¿verdad? Pero cuando entra la presencia del Señor a nuestras vidas y poder nosotros vivir realmente en una humillación donde nosotros sabemos que sin Dios nosotros no somos nada. Por eso es que hablábamos de que realmente nosotros tenemos que humillar el yo, porque es una batalla de la carne y es una batalla del espíritu, donde la carne quiere regocijarse siempre, ¿verdad? Más la palabra de Dios nos manda a sujetar la carne, a humillarnos en la presencia del Señor para que su nombre sea exaltado y para que nuestra agudeza espiritual realmente sea una agudeza espiritual donde nosotros escuchemos la voz de Dios. Si no es audible, aunque sucede, es a través de la palabra y a veces hasta por medio de un canto, ¿verdad? De una alabanza. Entonces es importantísimo que nosotros le demos al Señor ese primer lugar a través de buscar nosotros su presencia en todo momento y entonces esa voz audible o ese susurro del Padre va a estar siempre de nuestro lado y podemos caminar en paz y en seguridad. Sí, a mí me impresiona el amor de Dios, ¿verdad? Porque conforme nosotros vamos rindiéndonos, mientras nosotros vamos muriendo, mientras nosotros dejamos de escoger nuestras estrategias, le empezamos a permitir a Él, a Él que Él empiece a hacer su plan perfecto en nosotras. Ahora, uno de los propósitos de Plena y Bendecida Lili es que nosotras, a través del autodescubrimiento, podamos saber también específicamente por qué orar o por qué ayunar en el caso de nuestros defectos de carácter, ¿verdad? Porque nosotros no somos perfectos. Nosotros todos los días, aunque oremos constantemente, oremos sin cesar, sabemos que seguimos cometiendo errores. Pero el propósito es que cuando ayunemos y oremos, sepamos por qué áreas específicamente estamos ayunando en el caso de nuestras situaciones personales, nuestras heridas, nuestros complejos, nuestros malos hábitos. Así es, así es, porque cuando nosotros nos exponemos delante del Señor, así en ese tipo de actividad como es el ayuno, que es un arma poderosa de la cual vamos a hablar más adelante, nosotros nos convertimos realmente en mujeres que escuchamos la voz de Dios y que podemos tener, como te decía, la certeza de que nosotros tenemos que ir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Vamos en ese camino, vamos en ese proceso por el cual las hijas de Dios vamos a ir por una vida, por una vida hasta que estemos en la presencia del Señor, perfeccionando todo eso, limpiando, sanando, exponiendo nuestro corazón lastimado, herido, como nuestro corazón esté al exponerlo delante del Señor, Él se ocupa de eso. Y entonces nosotros podemos ir botando todos esos murmullos que el enemigo trae, todas esas acusaciones del enemigo que no nos dejan avanzar en nuestra vida espiritual. Entonces todo eso es como un conjunto de bendiciones, ¿verdad? Porque vamos quitando lo malo, vamos creciendo y eso le agrada al Padre, que nosotras sus hijas realmente aprendamos a escuchar su voz, a depender de Él en todo lo que nosotros emprendamos, Ligia. No es fácil ayunar, ¿verdad, Ligia? Por supuesto que no es fácil porque la carne quiere ser agradada siempre, ¿verdad? Pero a veces lo que sucede cuando nosotros tenemos ayunos prolongados es que más bien no queremos salir del ayuno porque es tan lindo, es tan gratificante, oímos tanto la voz del Señor que realmente a veces decimos, Señor, tal vez todavía quiero seguir dentro de ese ayuno, ¿verdad? El ayuno se puede volver una parte integral nuestra, se puede convertir en un hábito, un hábito correcto, un hábito alineado a la voluntad de Dios, ¿sí o no? Así es, así es. De hecho, nosotros, así como el hábito de la lectura, el hábito de la oración, el hábito del ayuno, y por eso fue que a mí me llamó muchísimo la atención tener el Ministerio de Ayuno y Oración, porque por lo menos el día jueves nosotros sabemos que tenemos que ayunar, ¿verdad? Y entonces sí se puede convertir en un buen hábito porque más que un hábito lo vamos a ver más adelante, es un arma poderosa en nuestras manos. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa de Plena y Bendecida y qué le parece si vamos a nuestro segmento importante que traerá mucha bendición a usted. Hola, te saluda la pastora Michelle Coroado, de Iglesia Cristiana Santo Fuego. Bienvenida al segmento Mujer Adoradora. Hoy estaremos compartiendo el tema, la fe sin obras está muerta. Creo que tú has escuchado esta frase decir muchas veces, la fe sin obra no resulta, sin fe es imposible agradar a Dios, pero hoy vamos a tomar este tema como la palabra de Dios nos habla. Y vamos a leerlo en Santiago 2, 17, donde dice, la fe sin obras está muerta. ¿Sabes algo? En una oportunidad, Moisés tuvo que tomar acción. Creía en Dios, pero él tuvo que poner en práctica esa fe que él sabía de un Dios que no iba a fallarlo. Un Dios que lo salvó de las diez plagas, mostró su gloria, pero Moisés en un momento crucial de su vida, tuvo que accionar lo que él creía de nuestro Señor. Cuando nosotros hablamos de fe, tú puedes decir, yo creo en el Señor. Yo creo que Dios no me va a dejar abandonado. Yo creo que el Señor va a responder. Y es hermoso cuando tú crees realmente en el Señor. Pero recuerda, si tú no accionas lo que estás declarando, no sucede nada. Y esto es lo que vamos a ver a continuación que sucedió en la vida de Moisés. Moisés había visto la gloria de Dios en Egipto, cómo Dios lo había respaldado en medio de los egipcios, en medio de Faraón, cómo Dios peleó la batalla y cómo Dios les dio la libertad después de haber sido cautivos por más de 400 años en aquella tierra. Ellos salieron en bendición porque dice la palabra que las riquezas de los egipcios fueron trasladadas en las manos de los israelitas y salieron camino a la tierra prometida. Cuando iban camino en aquel desierto, felices, alegres, se enfrentaron que había un gran mar, el famoso Mar Rojo. Sabían que la promesa, que la tierra prometida estaba después de ese mar. Dice la palabra que acamparon y descansaron ahí y Moisés esperando instrucciones del Señor. De repente, Faraón se deja venir con su ejército. Faraón se deja venir con todo su ejército para atacar a los israelitas porque él quería volverlos a llevar esclavos a Egipto. Y Moisés en aquel momento que vio a Faraón atrás y el Mar Rojo enfrente, me imagino su corazón angustiado, empezó a aclamar, empezó a decirle, Señor, no queremos morir, ni ahogados, ni asesinados. Señor, danos una salida, dame una salida, respóndeme, Señor, dime qué tengo que hacer. Y dice que Moisés estaba aclamando, orando, cuando de repente hubo un estruendo y el Señor le responde, Moisés, ya no me clames, ya no me ores, acciona, dile a los israelitos ahora que avancen, ¿qué tienes en tu mano? Levanta el báculo y ese mar se va a partir en dos. Imagínate la estrategia que Dios le da a Moisés y le dice, Moisés, ya te oí. Yo sé que tú crees en mí, pero ahora realmente vamos a poner en prueba si realmente haces lo que tú has estado hablando. Y cuando Moisés lanza el báculo y confiesa y dice, mar, ábranse, ese mar rojo se partió en dos. El pueblo de Israel empezó a avanzar, el pueblo de Israel cruzó el mar rojo y el Señor peleó la batalla por su pueblo, porque tú bien sabes que los egipcios murieron ahogados en el fondo del mar. Fue la promesa que Dios le da a Moisés en Éxodo 14, le dice, Porque los egipcios que tú ahora ves nunca más volverán a atormentar tu vida, porque yo pelearé por ti y tú estarás tranquilos, yo los ahogaré en el fondo del mar. Así sucedió. Pero ¿qué hubiera sucedido? Si Moisés dice, Señor, ¿cómo? ¿Cómo quieres que por medio de un báculo yo abra el mar? Señor, esto no. ¿Qué sucede? A veces cuestionamos las instrucciones de Dios y pensamos yo dar siete vueltas alrededor de algo para que una muralla se caiga. El Señor da órdenes y cuando Dios te ordena algo es porque Dios quiere ver si tú le crees. Las armas de tu guerra son poderosas en Dios para destruir fortalezas y son espirituales, no son carnales. Hoy el Señor te dice, sí, tienes fe en mí, pero llegó el tiempo de poner en práctica tu fe, de accionar. ¿Por qué? Porque el mar rojo se te va a abrir cuando tú acciones, cuando tú acciones una salida en el desierto se va a abrir a través de tu vida. Es hermoso creer en el Señor, pero el Señor te dice, quiero que acciones. Quiero concluir con este versículo que da en Santiago 2, 17 y dice, Como puedes ver, Dios aprueba a un hombre no solamente por la fe que tenga, sino también por lo que haga. El Señor va a probar tu fe. Así que, hombre que me miras, mujer hermosa que me miras en esta hora, el Señor te está diciendo, ya he escuchado tu clamor, avanza, porque el mar está pronto a abrirse a tu favor. El Señor te bendiga. Gracias, pastora Michelle Corado, por siempre animarnos a creer que lo que la palabra dice es real y verdadero. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como plena y bendecida. Y a continuación, tenemos un segmento muy importante de mujer saludable con la doctora Ani Bolaños. Hola, muy buenos días. Les saluda Ani Bolaños y hoy en el segmento de mujer saludable tocaremos un tema muy importante, que es la salud bucal durante el embarazo. Por favor, acompáñenme. Estudios demuestran que existe una asociación entre las mujeres que están embarazadas y padecen de enfermedad periodontal con nacimientos prematuros y bebés de bajo peso. Es por eso que la recomendación ideal es que si tú estás pensando quedar embarazada, visites a tu odontólogo para que te pueda hacer una revisión general y tratar las áreas en donde encuentre algún problema. Ahora bien, si tú ya estás embarazada y no has visitado a un odontólogo, igualmente puedes hacerlo para que el odontólogo te haga una limpieza o una profilaxis en donde no corres ningún riesgo tú ni tu bebé. Si por alguna emergencia de dolor o infección debes consultar al dentista, no olvides hablar con tu ginecólogo, ya que en estos casos posiblemente te tengan que dar algún antibiótico y es mejor que tu ginecólogo esté informado del tratamiento que el odontólogo te proporcionará. Siempre es importante llevar esto de la mano. La vida de tu bebé y tu vida son importantes. Durante el embarazo las hormonas se aumentan. Estudios demuestran que las mujeres que padecen de gingivitis durante el embarazo por reacción hormonal hace que las encías reaccionen de una forma mucho más exagerada a la placa dentobacteriana y esto les causa irritación, inflamación y sangrado. Es muy importante que durante tu embarazo tú tomes unas medidas muchísimo más exhaustivas y seas más intencional en tu higiene bucal. Te cepíes tres veces al día, utilices hilo dental y enjuagues vocales que te ayudarán a mantener tus encías sanas. Muchas mujeres en su primer trimestre de embarazo presentan náuseas y vómitos y esto hace que al vomitar saques estos ácidos que deterioran los dientes. Después de cada evento de estos tú debes de cepillarte o bien lavarte los dientes con algún tipo de enjuague bucal fluorado para evitar que esto haga extraos en tus dientes. También durante el embarazo se da mucha resequedad de boca. La sugerencia es que tomes mucha agua y que puedes usar algunos chicles sin azúcar para mantener produciendo saliva. No olvides visitar a tu odontólogo. Durante el embarazo, durante el primer trimestre, no podemos hacer ningún tipo de tratamiento fuerte. Sin embargo, si tú tienes algún dolor o alguna molestia, no dudes consultarlo. Que para nosotros siempre será un placer poderte atender. Espero que todos estos consejos los puedan poner en práctica. Gracias por acompañarme en el segmento de Mujer Saludable. Cualquier duda o comentario pueden escribirme la información que se encuentra en pantalla y con mucho gusto les podré responder. Que tengan un excelente día y que Dios les bendiga. Gracias, Ani Bolaños, por tus consejos en el segmento de Mujer Saludable. Y continuamos con la pastora Lili de Ronford en el último de los segmentos. Hay tanto que hablar, Lili. Y hablábamos en el segmento anterior cómo el ayuno nos ayuda a tomar decisiones diarias. Ahora, Lili, yo quería hacerte una pregunta. ¿Qué produce el ayuno en una hija de Dios? Bueno, muy bien. Produce cosas extraordinarias. Y el mejor ejemplo que nosotros podemos tener lo tenemos en Jesucristo. Cuando Él iba a iniciar su ministerio aquí en la tierra, Él se tomó 40 días para ayunar. Entonces, definitivamente, el ayuno causa que en nosotros se muestren las maravillas de Dios, se muestre el camino que Dios quiera que sigamos, ¿verdad? Porque produce en nosotros poder. El ayuno produce poder. Cuando Jesús se levantó a comenzar su ministerio, dice la palabra de Dios que Él iba en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y Él es el ejemplo. Por eso te menciono que estuvo 40 días en ayuno y luego comenzó su ministerio. Entonces, nosotros como mujeres necesitamos ese poder, que es la autoridad, es una autoridad delegada. Y porque eso nos ayuda a nosotros a marcar nuestro destino, nos ayuda también a romper decretos de maldición, cosas que se habían puesto en nuestra contra. Y nosotros tomamos esa autoridad que viene de parte de Dios. No podemos nosotros tener autoridad, no podemos comenzar un ministerio, no podemos emprender nada si nosotros no vamos empoderadas, como salió Jesucristo, hacia su ministerio, ¿verdad? Y lo podemos ver. Hay tantos ejemplos que nosotros podemos ver en la Biblia, de Jeremías y su tiempo de ayuno, de Esther, por ejemplo, hablando de mujeres. Esther era una mujer que realmente se levantó y levantó y convocó a tres días de ayuno. Y eso evitó que realmente fuera exterminada la nación judía, ¿verdad? Les voy a leer una pequeña parte aquí. Dice cómo Esther mandó este aviso a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que se hayan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces, cuando nosotros hablamos de empoderarnos, esto significa autoridad espiritual. Y si nosotros queremos tener una vida victoriosa, ser mujeres lanzadas, ser mujeres que se atentan mucho contra el matrimonio, se atentan mucho con las relaciones familiares, se atentan mucho contra la nación. Y nosotras las mujeres hemos sido llamadas a empoderarnos en el Espíritu Santo de Dios y levantarnos e ir y levantar a otras personas, ¿verdad? Y también al tener nosotros esa autoridad, entendemos cuál es el ayuno que Dios nos ha llamado a practicar. Porque si bien es cierto, al ayunarnos abstenemos de alimento, pero ¿qué provoca en una mujer? ¿Qué provoca en una persona el ayuno? Lo provoca tener autoridad de parte de Dios, es una autoridad impuesta por Dios para nosotros y ver cuál es el ayuno del que Dios nos habla, cuál es el verdadero ayuno. Y es nosotros poder realizar cosas, las proezas, las maravillas que Jesús hizo en su ministerio, nosotros como mujeres podemos realizarlas. Y cuando leemos en la palabra cuál es el ayuno del que Dios nos habla, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Dios realmente a nosotros nos empodera y nos manda y no habrá demonio que resista contra cualquier problema, contra cualquier situación que se quiera venir en nuestra contra o de nuestros seres amados. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Eso es una cosa maravillosa. Ese es algo de lo que el poder de Dios a través del ayuno y de la búsqueda constante de Él, es un arma poderosísima, donde toda mujer tenemos que anclarnos en lo que es el ayuno, porque vamos a ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y también nosotros vamos a ir viendo que las cosas suceden, Lidia. Porque si bien es cierto, nosotros podemos hablar, podemos predicar, podemos... Pero si no hay cambios, pero si no hay una diferencia de vida, eso significa que la palabra solo fue una palabra que no tuvo autoridad, que no tuvo poder. Y lo que nosotros queremos es empoderar a otras mujeres, a otras personas, a que se levanten. Y además de esto, de tener nosotros esto, viene una recompensa de parte de Dios, porque nosotros estamos practicando el verdadero ayuno, no es aguantar hambre, no es abstenernos, no es... O sea, realmente el verdadero ayuno que el Señor nos habla, hace que en nosotros se produzcan todo lo que la palabra nos está hablando, pero también viene recompensa. Eso porque cuando nosotros vamos y hablamos de la palabra y las mujeres son libres y los yugos de opresión son quitados de ellas, ¿qué sucede? Nosotros no lo hacemos por eso, pero mira lo que dice la palabra. ¿Cuál es nuestra recompensa? Dice, ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Que la palabra de Dios te diga que por eso, por practicar el verdadero ayuno, por ser esa mujer que Dios habla aquí, hablándole a las mujeres específicamente, ¿Cuál va a ser nuestra recompensa? Y por eso realmente yo les hablo y las animo a practicar el verdadero ayuno y esperar la recompensa que viene del Padre Ligia, porque esto es maravilloso. Ahora, ya estamos por finalizar, Lili, pero hay algo muy, muy importante en esto. No es cuánto puedan orar por mí, no es cuánto puedan ayunar por mí. Y yo quisiera que dejases ese mensaje, Lili, porque no tengo palabras, no tengo más que compartir de todo lo que tú has dicho, pero hay algo muy importante, es mi responsabilidad. Ese ayuno, esa oración, esa búsqueda, es individual. Y por más que nosotras digamos, por favor, ore por mí, por favor, ayunen por mí, la persona indicada para iniciar un proceso de cambio y pasar al siguiente nivel es nuestro. Así que yo quisiera en estos breves minutos que quedan, Lili, que tú exhortes a esas mujeres, que les digas a esas mujeres que, por supuesto, hay gente que está presta para ayudarla, pero que esto es individual. Así es, así es, Lili, la verdad es que, pues, mujeres lindas, mujeres de Dios que están escuchando este programa, realmente yo las invito a que sometan su cuerpo, sometan su voluntad a la voluntad del Señor, que crezcan espiritualmente, porque realmente si hay algo que ha impactado mi vida, es que el Señor me haya permitido tomar a las mujeres y llevarlas a vivir una vida de milagros a través del ayuno y la oración, porque ya es tiempo que nos levantemos y que seamos nosotras las personas que vamos a levantar a otras mujeres, a que voten la debilidad, a que salgan de todo su pasado, porque eso no trae nada bueno, y se levanten en el poder del Espíritu Santo de Dios y que tomen esas armas espirituales que Dios ha dejado para que seamos mujeres con una autoridad espiritual fuerte, valientes, donde el enemigo no va a poder resistir. Así es que yo te invito a que tú te unas a orar, a ayunar y a leer mucho de la palabra. Gracias Lili por esta, me encantó, de verdad me siento muy motivada a través de esta enseñanza a continuar esforzándome a través del ayuno y de la oración y agradecemos a todas aquellas mujeres que hoy nos están viendo y sabes una cosa, nadie puede hacer esto por ti, absolutamente nadie, solamente nosotras podemos a través de tomar la decisión de ayunar y de orar poder alcanzar la mano misericordiosa de Dios, su extraordinario amor que nos va a envolver y que nos va a decir yo estoy contigo, no tengas miedo, yo te acompaño. Muchísimas gracias por estar con nosotras en este tema central del ayuno y les invitamos para que continúen con nuestro programa plena y bendecida porque sabemos y estamos seguras que muchos de los segmentos y de los temas principales van a ser de mucha bendición para todas ustedes. Hasta la próxima y les decimos adiós Lili, hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Gracias, hasta pronto.